Hola, hola, ¿qué tal? De nuevo, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este su canal. Hablamos con Gaby. Muy buenos días, mis chicas y chicos. El día de hoy me encuentro muy contenta por aquí para compartirles el plan de ofertas para la tienda de CVS. Ok, así que por eso les digo de una vez, no se me vayan a arrancar. Pero bueno, sí les hago la invitación a que si son nuevos por acá, se suscriban. Es completamente gratis y espero que no se arrepientan de escuchar esta ruidosa. Bueno, ahorita no tanto, pero ustedes saben que sí. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Estas ofertas van a estar vigentes a partir del día 18 de diciembre. Ok, 18 de diciembre terminando hasta el día 24 de diciembre. Así que tenemos todavía para acomodar nuestros cupones para ver qué nos va a convenir, si vamos a querer correr o no, o nos vamos a tomar un descansito. Así que pues nosotros por aquí comenzamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. Así que vamos a comenzar por aquí con la oferta que nos dice para la próxima semana del 18 al 24. Que nos dice, gastas la cantidad de 30 dólares. Te vamos a estar regresando 10 dólares en un ICB. Límite de la compra es de una. Como tú puedes ver, van a estar calificando Tide Líquido, Tide Pots, Tide Pots Pequeños y Towny. Esta oferta va a quedar perfecta porque va a ser una oferta 100% digital. Así que vamos a comenzar los primeros productos que nos vamos a estar llevando para que ustedes aprovechen hasta ahorita. Nada más me parece que va a calificar el jabón, así que no sé si vayan a calificar más cosas para el día domingo. Entonces yo lo que voy a hacer es que me voy a llevar un jabón Tide Líquido con el precio de 12,99. Me voy a estar llevando también unos Tide Pots con el precio de 12,99. Por esos dos productos llevo 25 dólares y estos ahorita no los vean porque se me van a confundir. Ok, 25 dólares y 98 centavos. Vamos a estar agregando, ya sé que ustedes quieran agregar tal vez los Downy Stopables. Déjenme ver si van a calificar porque este nomás me parecía que los Tide Pots, Game Flings, Downy y Downy Unstoppable, sí. Así que si ustedes quieren llevarse tal vez estos, son mis favoritos, ya saben. O si se quieren llevar este Downy Líquido, también ustedes deciden, ¿ok? Ustedes deciden, entonces aquí en mi caso yo sería agregar así bien sencillito esta compra. Sería agregar así, ¿ok? Más 5 dólares y 49 centavos. Tendría un total a pagar de 31 dólares y 47 centavos. Tal vez si tienes un 6 en 30, sería menos 6 dólares. Menos cupón de 3 dólares digital para el Tide. Cupón de 3 dólares para el Tide Pots. Y cupón de 1 dólar para los Unstoppable serían menos 7 dólares. Entonces, nos tocaría pagar 18 dólares y 47 centavos por esta compra. Pero vamos a estar recibiendo el ICB de 10 dólares, dejándonos la compra por 8 dólares y 47 centavos. Si nosotros lo dividimos entre los 3 productos, nos quedan a 2 dólares y 82 centavos. Recuerden que eso simplemente es un plan de compras. No quiere decir que lo vamos a realizar exactamente de esta manera. Pero les voy a mostrar los cupones que vamos a estar utilizando para el Tide. Ok, ahí está el cupón de 3 dólares para Tide. Y si no, también pueden estar imprimiendo cupones en P&G Good Everyday para este... ¿Cómo se llama? Para estos productos, ¿ok? La aplicación o el enlace se los voy a dejar también por ahí en el primer comentario. Pero se llama así, miren. P&G Good Everyday. Y esos ahí los pueden imprimir gratis, nada más que también nada más te deja imprimir uno. Lo único que tienes que hacer es crear una cuenta con ellos y es todo. Ok, entonces ahí sería la primera compra o la primera opción. También van a estar entrando estos productos en oferta para los productos de Bona. Yo sé que se van a volver locas porque muchísimas les gustan. Estos van a estar entrando en oferta para la próxima semana. Perfecta para utilizar cupones de porcentaje. Esta oferta no la podemos realizar en línea, desgraciadamente, porque la oferta nos dice gastas. Recuerden que las ofertas de gasta no las podemos realizar en línea, más que en la tienda, ¿ok? Y esta oferta nos dice gastas 20, te regresan 10 dólares en un ICB, límite de la compra es de 1, ¿ok? A pesar que ese producto no llegamos a los 20 dólares, vamos a sacar la regla del 98%, sería 20 dólares menos el 98%. Así nosotros gastemos 19 dólares y 60 centavos, nuestro ICB se va a estar imprimiendo o nuestro cupón se estaría aplicando. Entonces, vamos a decir que utilizas el cupón del 40%, sería 19.79 menos el 40%, pagaríamos la cantidad de 11 dólares y 87 centavos, pero nos van a regresar 10 dólares en un ICB. Eso quiere decir que este producto al final del día nos quedaría por solamente un dólar y 87 centavos. Este producto que ustedes ven por aquí, estos son uno de los productos que se van a volar más pronto el día, este domingo, ¿ok? Así que ustedes vayan, por eso les digo, vayan tomando en cuenta de una vez este plan de ofertas y anoten todo lo que ustedes se quieran llevar, porque son los productos que más rápido se van, ¿ok? Me van a decir, Gaby, ¿dónde encuentro los cupones de porcentaje? ¿Por qué no los recibo? Miren, acabo de recibir el cupón de porcentaje en mi correo electrónico. Ahí está. Nada más que para este producto, como voy a utilizar cupón de porcentaje, no puedo estar utilizando ICBs en la tienda. La razón es porque el ICB se reduciría, este, a después del, vamos a decir que primero se aplicaría este, el cupón, y luego, no, primero se aplicaría el ICB y luego el cupón, así que no estaríamos llegando, no quedaría igual. Miren, ahí está el cupón, ya lo mandé a mi cuenta. Entonces, para que ustedes tomen en cuenta esta oferta, vámonos por acá también, porque es que si ustedes no se gastaron su cupón de este, de los tintes aún, por favor, guárdenlo. Necesito que guarden ese cupón, porque también vamos a tener glitch en el cupón del Clayrol. También, quiero que también para el día domingo, estén bien busas caperuzas y guarden el cupón este. Miren, aquí nos dice el ad que nos van a estar poniendo cupón para las vitaminas de 10 dólares en la compra de dos, para las vitaminas, para las Vita Fusion. Déjenme, se los busco por aquí en el, en el circular para que ustedes lo vean. Y quiero que se levanten tempranito, pongan alarma y guarden su cupón. Y si pueden suceder su orden, mucho mejor, porque ustedes saben que ese cupón hace glitch, vamos a esperar para el día domingo. Pero ustedes ya saben, ya van a estar bien alertas a que van a recibir, a que más bien vamos a recibir ese cupón, ¿ok? Vamos por acá, del otro lado, porque la oferta para los tintes Clayrol, espero que no se lo hayan gastado en todas sus cuentas, ya que esta compra no la vamos a estar llevando con ganancia. Entonces, bueno, la oferta para los tintes Clayrol nos va a recibir para esta próxima semana, a partir del día 18 hasta el 24 de diciembre. Nos dice, compra la cantidad de dos tintes Clayrol, te van a estar regresando 5 dólares en un, perdón, 4 dólares en un ICB, 5 dólares ya quisiera yo, ¿verdad? Miren, por aquí se las voy a mostrar. Aquí está, miren, compra dos, te regresan 4 dólares en un ICB, límite de la compra es de uno, como pueden ver. El día que se expira el cupón es el día 18, así que el último día sería el domingo. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Ok, va a ser el último día para que nos lleguemos esta ganancia. Serían 8.79 por 2, serían 17.58. Tenemos dos cupones, el cupón que estuvo llegando en el Smart Source de la semana pasada de diciembre 11, nos va a descontar menos 7.99. El cupón BOGO de la aplicación también. Vamos a pagar 1 dólar y 60 centavos aquí en la tienda por dos tintes, pero nos van a regresar 4 dólares en un ICB, dejándonos la compra gratis más ganancia de 2 dólares y 40 centavos, ¿ok? Ahí les mostré el cupón, cuál es el cupón que vamos a llevar ustedes y el cupón de papel. Por aquí les voy a tratar de poner una fotito para que ustedes vean qué cuponcito nos vamos a estar utilizando para ese, ¿ok? Entonces, bueno, déjenme ver si les comparto por aquí otra compra, si no es para no dejárselos tan largo y se me entretengan, porque si no se me aburren muy pronto y se me van. Entonces, bueno, hasta aquí les voy a dejar este pequeñito plan de ofertas, que son las mejores ofertas que yo veo. Les voy a compartir otra parte para otras cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Chao.